El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En Verde Praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, y allí repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Aunque camine por cañadas oscuras, Él va conmigo, su vara y su callado, me ensosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me preparas una mesa frente a los enemigos, me unge la cabeza con perfume, mi goma rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu lealtad, me siguen toda la vida, y habitaré en la casa del Señor. Por años sin término, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.